Bueno, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos a todos hoy aquí. Celebramos hoy uno de los actos con motivo del Día de la Violencia de Género, que se celebra esta semana, el día 25. Y para nosotros es importante el compromiso que tenemos en la lucha contra la violencia de género. Me lo habrán oído decir siempre, no valen luchas partidistas en el tema de la violencia de género. Es un compromiso irrenunciable que tenemos todos, que tiene personalmente el presidente Mañueco. Y eso es lo que tratamos de reflejar hoy aquí. Lo celebramos hoy o hacemos este acto hoy porque entendemos que contra la violencia de género hay que luchar todos los días del año. No solamente el 25 y hay que visibilizarlo todos los días del año. Y lo queríamos hacer en Palencia para demostrar ese compromiso que tiene toda la comunidad. No centralizar el acto en Valladolid, sino un compromiso irrenunciable de toda la comunidad en la lucha contra la violencia de género. Entendemos que tenemos que seguir avanzando, que tenemos que reforzar el modelo actual que tenemos de violencia cero, tolerancia cero contra la violencia de género, y que es muy importante, como así lo refleja la nueva ley que estamos tramitando, pasar de ese modelo asistencialista, de ese modelo estático, modernizarlo, impulsarlo, y pasar a un modelo en que las víctimas, los servicios sociales sirvan a las víctimas para ser esa puerta de entrada, pero que también sean esa puerta de salida. Que las mujeres retornen a una vida normal, retornen a sus trabajos o encuentren un trabajo para poder normalizar su vida. Eso es el nuevo modelo IN-ON-OUT que queremos implantar complementando al de violencia cero. Es decir, una primera fase que es el IN, que es la apuesta por la prevención, la apuesta por la detección, la apuesta por la sensibilización de toda la sociedad. Una apuesta por el ON, reforzando tanto el sistema de las casas de acogida como de centros de emergencia, modernizándolas con una inversión que vamos a realizar el año que viene superior a los 2 millones de euros, pero también reforzando la formación de los profesionales a través de los posgrados universitarios, de manera que ese modelo sea mucho más personalizado para las víctimas de violencia de género, y apostar por el OUT, apostar por esa incorporación de la mujer al mercado laboral, por esa normalización de su vida, bien a través del programa que hemos puesto en marcha de empresas comprometidas con la igualdad, a las que esperamos seguir sumando a más compañías, o bien a través de nuevas líneas de subvenciones que pongamos en marcha el año que viene, con dinero 100% autónomo para apoyar a esas empresas, para apoyar a esas mujeres que se incorporen al mercado laboral. Ese es el compromiso de este Gobierno, ese es el compromiso con proteger, en este caso, a las mujeres más vulnerables, a las mujeres que más lo necesitan, y con continuar modernizando nuestro sistema de atención a víctimas de violencia de género. Eso es un poco lo que vamos a poner hoy encima de la mesa y lo que queremos reflejar también en este acto. Los servicios sociales son la puerta de entrada, pero también son la puerta de salida. La situación en las residencias ahora mismo no es mala, hay algún brote, no son muchos. Yo los últimos datos que tenía del viernes, estamos hablando de 10-12 centros en toda la comunidad, de más de 700 centros. En general, en la mayoría de los brotes son casos en que hay muy poquita gente contagiada y la mayoría de los que están contagiados son situación leve o situación asintomática. La situación de las residencias, podemos decir que tal como está subiendo la incidencia ahora mismo es buena. Se nota la tercera dosis de la vacuna, que insistíamos mucho en ponerla antes de que se juntara con la gripe, antes de que llegara a este tiempo y efectivamente se ha demostrado que la tercera vacuna protege. Aun así, hay que extremar las medidas de precaución. Se lo seguimos diciendo a las familias, se lo seguimos diciendo a las personas que visitan a los residentes en su casa, en sus casas y también en los centros residenciales. El uso de la mascarilla, el mantener las medidas de seguridad, el actuar como prudencia y de verdad animar a todas las personas que faltan por vacunar a que se vacunen, porque la vacuna realmente funciona y se está demostrando tal como va subiendo la incidencia que los centros residenciales ahora mismo no son el problema. No sé si tiene datos de personas atendidas, de personas que han conseguido volver a este programa. Estamos recopilando todos los datos, presentaremos esta semana el Observatorio de la Violencia de Género y les trasladaremos los datos a las distintas entidades, las organizaciones que forman parte del mismo y a partir de ahí se los trasladaremos también a todos ustedes. Pero entendemos que es importante presentarlos primero dentro del Observatorio de la Violencia de Género, que es el ámbito donde corresponde. ¿Y estas nuevas medidas que anunciaba van acompañadas de una propuesta que no son postarias? A ver, en el caso del tema de las empresas comprometidas con la igualdad, el protocolo que firmamos con ellos es sobre todo de prevención de campañas de sensibilización hacia la mujer, de manera contra la violencia de género, de manera que la mujer se anime a denunciar, se anime a dar ese paso que la ayude a salir de esa situación y sobre todo en la formación. Por parte de la Junta, formación a los empleados a través de los distintos planes de igualdad y por parte de las empresas indicarnos en qué necesitan que formemos a esas mujeres más vulnerables para luego poder ser contratadas. Las nuevas líneas de subvenciones que saquemos, evidentemente, irán con la consignación presupuestaria y hay que determinarla en función de las distintas líneas y los resultados que están obteniendo las que hay ahora mismo en marcha.